Muchas gracias, buenas noches autoridades, miembros del jurado, medios de comunicación, queridos deportistas, señores y señores. Es un honor para mí estar esta noche en la entrega de los premios Podium del Deporte de Castilla y León. Y en este marco en el que queremos rendir un homenaje a los mejores de nuestro deporte y también a los valores del deporte, permitan que comience mis palabras condenando el asesinato de Yolanda Pascual, de una periodista. Espero que los valores del deporte, que la tolerancia, la solidaridad y el respeto nos ayuden a todos a avanzar a una sociedad mejor, hacia una sociedad en la que el respeto oprime, en la que consigamos acabar con la violencia de género. Gracias. Hoy, como les decía, rendimos homenaje a los mejores de nuestro deporte. A Lidia Valentín Pérez, a David Llorente Vaquero, al Club Ritmo León, a Diego Merino Rodríguez, a Daniel Pérez Martínez y a Nicolás Álvarez Barona. Recibid nuestra más sincera enhorabuena. Estamos orgullosos de todos vosotros. También quisiera trasladar el agradecimiento de la Junta de Castilla y León al jurado. Muchas gracias. Este acto constituye, a nuestro juicio, una buena oportunidad para dirigir unas palabras a todos los deportistas de nuestra comunidad, a todos los deportistas de Castilla y León, a los que estáis aquí y a los que no están. Porque todos, una vez más, con premio o sin él, mantenéis una abnegada y humilde antitud. Y ante el éxito y ante el fracaso continuáis vuestro camino, un camino plagado de esfuerzo y de sacrificio. La gloria es ser feliz. La gloria no es ganar aquí o ganar allí. La gloria es disfrutar practicando, disfrutar cada día, disfrutar trabajando duro, intentando ser mejor que ayer. Eso es, en palabras de uno de los mejores, en palabras de Rafa Nadal, el éxito de un deportista. Por ello, queremos que todos los que a través del deporte perseguís esa gloria del esfuerzo, la gloria de la superación y, en definitiva, todos los deportistas de Castilla y León, recibáis nuestro apoyo, nuestra admiración y un sentido homenaje de todos los que esta tarde estamos celebrando esta entrega de los Premios Podium Castilla y León. Pero además, a través de estos premios, la Junta de Castilla y León quiere hacer también un extensivo reconocimiento a las federaciones deportivas, a los clubes, a los árbitros y a los jueces, a los entrenadores, a los patrocinadores, a los centros educativos y a las administraciones públicas de nuestra comunidad que trabajan de manera paciente y permanente en una materia tan importante para la sociedad en nuestro deporte. Y, por supuesto, también queremos rendir homenaje a los familiares de los deportistas, a los seguidores y espectadores de las distintas disciplinas deportivas, así como a los medios de comunicación, cuya labor es imprescindible para la difusión y promoción de la práctica deportiva. Quiero felicitar a toda la profesión y también especialmente a la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, que se han hecho merecedores de un acontecimiento que se celebrará el próximo año. Y es que esta ciudad y esta comunidad van a ser protagonistas, a comienzos del mes de marzo, de la Gala Nacional y del Congreso Nacional de la Prensa Deportiva. Sabéis que contáis con nuestro apoyo y con el respaldo del deporte de Castilla y León. Queridas amigas, queridos amigos, no cabe duda de que la práctica del deporte, bien sea de modo competitivo o de modo no competitivo, es uno de los fenómenos más importantes de nuestros tiempos y una forma saludable y, por qué no, divertida de ocupar nuestro tiempo de ocio. Como también es evidente que el deporte es muy beneficioso para la vida de los que lo practicamos, en términos de autoestima, de autonomía, constancia, esfuerzo, salud o responsabilidad individual. Sin embargo, hoy, al entregar estos premios y trascendiendo del alcance individual de la práctica del deporte, queremos destacar la dimensión social, la dimensión colectiva del mismo y, más concretamente, la repercusión del trabajo de los premiados en el conjunto de la sociedad de Castilla y León. El cumplimiento de las normas, el trabajo en equipo, la honestidad, el respeto por el adversario, la tolerancia, la responsabilidad compartida, son algunos de los valores colectivos que habéis sabido desarrollar todos y cada uno de vosotros y que habéis sabido mostrar a todo aquel que quiera aprender a mejorar nuestra convivencia. Y es que, cuando vemos a estos deportistas y su trayectoria de valor, de lealtad, de esfuerzo y de disciplina, vemos con mayor optimismo el futuro de nuestra tierra, porque ellos nos hacen sentir que contamos en su conducta con muchos ejemplos de honestidad y juego limpio. Hoy, estos ejemplos están con nosotros y son Nicolás, Daniel, Diego, el Club Ritmo de León, David y Lidia. Y por esa ejemplaridad os damos las gracias. El premio Deporte en Edad Escolar recae en Nicolás Álvarez. Nicolás, la imagen que ilustra tu perfil en el libreto que acompaña a este acto es una metáfora perfecta de lo que has conseguido y de lo que sabemos que vas a conseguir. En ella compartes pódium con el número uno del tenis mundial. Seguro que tienes un sueño y seguro que ese sueño tiene que ver con esa fotografía. Aún te queda lo más bonito, convertirte en el otro protagonista de la fotografía y esperamos estar contigo para celebrarlo. El premio Deporte y Discapacidad le corresponde a Daniel Pérez. Daniel, deportistas como tú nos hacéis creer que no existen límites si la voluntad es firme. Deportistas como tú nos dais lecciones de vida a la hora de afrontar las dificultades. Algo tan asombroso como superar un listón colocado por encima de nuestras cabezas, tú lo ejecutas con la misma maestría con la que vences la adversidad. Enhorabuena. El premio al mejor entrenador es para Diego Merino. Diego, si la excelencia fuese un equipo, sería el rugby y sería el brac. La temporada 2015 fue perfecta. La determinación por el triunfo no se abandonó en ningún momento. Una racha histórica prácticamente insuperable. Una sinfonía perfecta alrededor de un balón oval en el cual tú eras el director de orquesta. Enhorabuena. El premio a la mejor entidad recae en el Club Ritmo León. La belleza, la plasticidad, la búsqueda de la perfección en cada ejercicio, en cada movimiento. El brillo en los ojos de cada niña. Los nervios en cada ejecución. Una coreografía mágica al límite de la dificultad. Todas esas sensaciones y emociones han llevado en muy pocos años a este Club Leones a lo más alto del panorama de la gimnasia rítmica nacional e internacional. Detrás de ello, un durísimo y perseverante trabajo metódico, imprescindible en esta disciplina. Felicidades. El premio al mejor deportista promesa es para David Llorente. David, cuando parece que ya no es posible superar y engrosar la lista de excelentes piragüistas de esta comunidad de Castilla y León, nace de nuevo de nuestros ríos otra joven promesa. Otro hombre con los brazos de acero y la voluntad de hierro. Voluntad que, a pesar de los reveses de las lesiones, no se ha quebrado. El sueño olímpico tiene que esperar cuatro años, pero tu juventud te lo permite. Mientras el agua corra por nuestras cuencas, el piragüismo seguirá haciendo grande nuestro deporte y nos dará deportistas de tu categoría en hora buena. Y terminamos con el premio al mejor deportista absoluto, un año más a Lidia Valentín. Querida Lidia, has llevado a tu bierzo natal, a tu Castilla y León y a España, hasta el mismísimo Olimpio de la alterofilia mundial. Eres un referente mundial en tu deporte y para nosotros eres, además, un referente de comportamiento deportivo. Tu ejemplo es el ejemplo de que los principios y los valores son la base del éxito. Muchas felicidades. Queridos amigos, conscientes de la trascendencia del deporte, desde la Junta de Castilla y León mantenemos el reto de ejecutar una política deportiva completa y moderna que abarque el deporte en todos los niveles y modalidades. Una política deportiva que haga del deporte un recurso estratégico para la contribución al progreso y a la cohesión social y territorial de nuestra tierra. Una política deportiva que se integre en otras políticas que lleva a cabo la Junta de Castilla y León, en la educación, en la cultura, en el turismo y, sobre todo, una política deportiva que abarque todas las categorías y modalidades del deporte, desde el deporte de rendimiento al deporte de participación, sin olvidar, por supuesto, el deporte escolar y el que practican las personas con discapacidad. A su vez, somos conscientes de que los retos que nos depara el futuro son importantes y en ellos estamos trabajando en la difusión y apoyo a colectivos sociales como personas con discapacidad y personas mayores, en la colaboración público-privada, en la existencia de nuevos deportes, en la innovación, en el fomento del deporte en contacto con la naturaleza y el aire libre o en la incorporación del deporte a las políticas de turismo. Finalizo, queridas amigas, queridos amigos, en estos deportistas a los que hoy hemos rendido homenaje, en estas personas descubrimos la importancia del deporte para la sociedad de Castilla y León y para España, porque sus éxitos trascienden como el carácter mismo de nuestra tierra, de nuestras nueve provincias. Y en su actitud queremos ver reflejado el comportamiento de buena parte de la sociedad, que de modo mayoritario valora el esfuerzo, la humildad, valora el respeto por el adversario, el respeto por las normas, el respeto por el otro. Una sociedad, la de Castilla y León, que a través del deporte quiere contribuir a su modernización, a mejorar su calidad de vida y, en definitiva, y sobre todo, a una superación constante. Muchas gracias.